¡Suscríbete al canal! Me gusta la idea, la verdad que me divierto mucho, nos reímos mucho con Flor Bertotti, con Mónica Cabrera, con Delía, como hay un espíritu muy festivo en el programa para trabajar. ¿Cómo te haces en tu carrera esto? Bueno, a mí me gusta que me hayan convocado para un programa que no tiene que ver con la comedia, si bien hago algunas cosas de comedia, pero me divierte, me inspira a trabajar con este elenco. Yo estaba viendo que Tele11 o Telefe, mejor dicho, ha puesto todo al asador, porque tenemos graduados, están ustedes, luego sigue Dulce Amor, esto es terrible, ¿no? Está que hierve, Telefe, me encanta, lo quiero mucho a Tomás, a toda la familia de Yankelevich y me gusta que les vaya bien. Bueno, les ha sido lo mejor, por supuesto, y éxitos. Igualmente para vos. Gracias.